Amigos y amigas, Andrés Manuel ya dijo, ¿Quién lo cuidará? Y también habló de la maestra, Elbaster Gordillo. Quédate en Quesadía de Verdades, comenzamos. Utilizan los medios de comunicación para tratar de imponer al próximo presidente de México. Vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser orden... Hola amigos de Quesadía de Verdades, antes de iniciar te pido que por favor nos sigas en todas las redes sociales que aparecen en pantalla. Acuérdate de suscribirte al canal y actives la campanita para que llegue la notificación. Me han dicho que no les llega la notificación últimamente, ¿qué le está pasando a YouTube? Así que tú no te preocupes porque subimos videos a diario si no te llega la notificación para que cheques todos los días el canal. Te metes al canal de Quesadía de Verdades, escribes en el buscador o lo buscas ahí en tus suscripciones y checas los videos que subimos a diario. No falta un día que no subamos videos, siempre estamos subiendo amigos. Y a los que nos apoyan monetariamente, muchísimas gracias por cualquier medio y los de LOXO también amigos. Muchas gracias por la motivación, Andrés Manuel López Obrador ya dijo quién lo va a cuidar y lo vamos a analizar aquí de qué es lo que se trata, qué es lo que quiso decir con esto Andrés Manuel López Obrador. Y para eso vamos a ver los siguientes videos amigos. ¿O ese no fue tema en esta ensarrona? Sí, volvimos a hablar del tema muy respetuosamente, de manera fraterna. El presidente Peña me planteó lo que piensan también muchos otros mexicanos acerca de la necesidad de contar con seguridad en estos meses. Y también una vez que tomé la exposición de la presidencia de la República. Mi respuesta fue agradecer, le informé al presidente Peña y aprovecho para informarle a ustedes y a los mexicanos que voy a contar con una ayudantía. Voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura y serán hombres y mujeres. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos a la mitad del video de Andrés Manuel López Obrador, donde habla que simplemente y llanamente, fácilmente va a ser cuidado por 10 hombres y 10 mujeres de la mínima escolaridad con la licenciatura. No dijo de qué licenciatura ni nada, pero dice que ellos todavía no están trabajando con el gabinete. Van a ser elegidos, están en proceso de selección de esas personas, pero no son personas especializadas en seguridad. Son personas comunes y corrientes ciudadanos con un título profesional que quieran ayudar a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, pero estos ciudadanos, escuchen, no van a estar armados para nada. Y también Andrés Manuel, después de declarar esto, que va a ser cuidado por 20 hombres y 20 mujeres, declaró lo siguiente sobre el Estado Mayor Presidencial. Diez hombres y 10 mujeres muy cercanos a nosotros. Vamos a hacer esta selección. Vamos a hacer esta selección, dice. Quiero aprovechar también. Dice, vamos a hacer esta selección. Quiere decir que todavía no los eligen. O sea, como les digo, están en el proceso. Y quiere aprovechar también para decirles que respeto mucho al Estado Mayor Presidencial. Que de ninguna manera quiero faltarles el respeto. El Estado Mayor Presidencial es una institución que se ha mantenido por muchos años. Sin embargo, son otros tiempos. Y el Estado Mayor, o lo que se conoce actualmente, de conformidad con la ley, como Estado Mayor, va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. No va a haber Estado Mayor Presidencial. Ese es un planteamiento que con toda claridad hemos hecho. Eso ya se sabía, pero ahora se confirma, se reconfirma el Estado Mayor Presidencial. Vamos a poner otro aquí. El Estado Mayor Presidencial va a pasar a ser parte de la Secretaría de Defensa. No va a haber Estado Mayor Presidencial para que cuide al Presidente de la República. Porque el que nada debe, nada teme, amigos. Seguimos. Me van a cuidar estos ayudantes, mujeres y hombres. Y me van a cuidar todos los mexicanos. Y cuando hablo de todos los mexicanos, estoy hablando también de los soldados. Porque el soldado es pueblo uniformado. Hasta los soldados lo van a cuidar. Me van a cuidar todos. Todos. Los mexicanos. Nada más que ya no va a haber este cuerpo especial para garantizar la protección del Presidente de la República. Excelente. Señor. Sí. Porque lo que vamos a procurar es que haya nada más orden, que no apachurren. Le dicen, cuando estén haciéndolo bola, que no lo apachurren los reporteros, porque siempre lo apachurran. El siguiente video habla del Estado Mayor Presidencial. De lo mismo, pero esto complementa a lo que estábamos viendo. Muy identificados. Sin armas. Ahí está. Ahí es cuando confirma que no van a tener armas las personas que van a cuidar a Andrés Manuel. Es una ayudantía. Una ayudantía. Señor, ¿entonces sería un equipo de asesores? Señor, buenas noches. Entonces, preguntarle, ¿habrá un cuerpo similar que cuide a su gabinete? Eso por un lado, algo similar al que va a custodiar de usted. Por otra parte, si sobre la reunión que se tuvo hace unos momentos, se puso sobre la mesa algunos nombres de candidatos para fiscal general. Y si también se abordó el tema de seguridad, especialmente en el norte del país. Y si al respecto habría una propuesta, ya por parte de hoy así, de retirar al Ejército. O bueno, si hay alguna propuesta al respecto. Gracias. Sobre la seguridad, solo van a tener, escolta, los funcionarios que tengan responsabilidad en materia de seguridad pública. Solamente ellos. Y punto. Procuradores, fiscales. Volviendo a los estados mayores, licenciado, ¿va a hacerse cargo de la administración de los recursos para la transición? ¿Va a aceptar los recursos? Perdón. Sí. Arturo Rodríguez. Sí. Si va a aceptar los recursos completos para el periodo de transición y si el estado mayor va a fungir como administrador del fideicomiso y de la gestión de esos recursos. Todavía no decidimos sobre el uso de esos recursos. Vamos a evaluar la conveniencia de utilizar esos fondos. En todo caso, esos recursos se utilizarían para la elaboración de proyectos. Ojo. Con miras a tener ya los expedientes técnicos para empezar a ejecutar obras desde diciembre. Entonces, por ejemplo, si se utilizan esos recursos serían para hacer estudios topográficos y definir el derecho de vía del Tren Maya o para hacer estudios topográficos o de otro tipo en el Istmo de Tehuantepec por el proyecto que tenemos. Estos comentarios de Andrés Manuel López Obrador van directamente proporcionados hacia el proyecto de austeridad republicana. Adiós a los despilfarros, adiós a los lujos. Entonces Andrés Manuel dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener estado mayor presidencial. ¿Qué vas a hacer con ese recurso? Con el recurso que le daban a ellos, el recurso económico. Pues simplemente teledirigirlo o dirigirlo o redirigirlo hacia proyectos que beneficien a la nación, a México, es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador decirnos con estos comentarios tan acertados que está diciendo, como siempre Andrés Manuel, siempre lo que dice lo hace y nunca se queda atrás en sus promesas y lo estamos viendo en este momento. O lo que se necesitara una vez que se resuelva el qué hacer en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero sería para ellos. Hasta para el aeropuerto de la Ciudad de México meterían el dinero ahí. Estos recursos. Estos recursos. Licenciado, buenas noches. Pero vaya que se decida. Yo quiero preguntarle la reunión. Recordemos que para el aeropuerto van a preguntar a los ciudadanos qué es lo que quieren hacer. Va a haber tres opciones, va a haber una votación y ahí se va a decidir qué se hace con los recursos si lo meten al aeropuerto o qué va a pasar. De acuerdo al procedimiento que está establecido... Aquí Andrés Manuel habla de la maestra Alba Esther Gordillo. Por favor, para que les quede bien claro a todos los chayoteros. Chayoteros. Carlos Loret de Mola. Acerca de la liberación o la libertad de la maestra Alba Esther, pues fue una decisión del Poder Judicial. Eso es lo que puedo contestar. Acerca de la maestra Alba Esther, fue una decisión del Poder Judicial. Y ya, o sea, y ya. No hizo bien la PGR, yo tengo un video ya de eso, pues casi no se vio. No sé qué onda si YouTube les mandó la notificación o no, pero bueno. Bueno, el chiste es que eso es cuestión jurídica, jurisdiccional, que no le compete a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ni al caso, no tiene nada que ver que hayan sacado a la maestra con que Andrés Manuel fuese presidente electo. Él no tuvo nada que ver, él no dijo, sáquenla porque yo ya voy a ser presidente electo. Eso no pasó, es algo ridículo y hay muchos chayoteros que tratan de desinformar diciendo que sí, amigos. Eso es, Andrés Manuel va a ser ya cuidado por 10 ciudadanos, 10 hombres y 10 mujeres que están en proceso de ser seleccionados con un nivel de licenciatura mínimo y van a estar desarmados, van a ser personas asistentes, como asistencias. Y aquí va a estar la nota, amigos, yo se las voy a dejar en la descripción. Y más ni menos que esta es la nota que estamos viendo en pantalla. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el Estado Mayor Presidencial no será quien está a cargo de su seguridad, sino la ayudantía que conformaran 20 personas cercanas a él. Esto ya lo vimos, amigos, y esta nota yo te la voy a dejar en la descripción del video, amigos. Yo soy Quesadía Verdades, reporté para aquí Quesadía Verdades, amigos. Síganos en todas las redes sociales que aparecen en pantalla, sobre todo en Twitter, que ahí tengo muchas actualizaciones muy buenas. Y les digo que tengan, por favor, un excelente día. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.